Si cada amanecer te pertenezco Si tú vives feliz aquí conmigo Si con solo mirarte yo enloquezco Olvida el mundo y quédate conmigo Si anidan en mi cuerpo tus caricias Y yo a tus fríos siempre doy abrigo Si cada noche con mi piel te invicias Olvida el mundo y quédate conmigo Quédate conmigo amor Quédate conmigo amor Que no hay hombre que te dé Las caricias que inventé Quédate conmigo amor Quédate conmigo amor Que en tus brazos puedo arder Y hacerte sentir mujer En fin deja grabado en tu memoria Que yo estoy en tu alma y en tu cama Que juntos pasaremos a la historia Por ser la única pareja Quédate conmigo amor 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 Quédate conmigo amor